Música En las de televisión por tercer año consecutivo estará presente en el cercame más importante de la belleza El reinado nacional que se realiza en Cartagena Se va a acompañar Janice Rueda, Janet Camacho y pues todo un equipo en la parte de presentadoras Y todo un equipo de trabajo técnico para hacer las labores de toda la recopilación de información y las noticias que se dan día a día ya A partir del próximo martes 5 de noviembre contaremos con la más completa información de las mujeres más hermosas del país Por el canal de los barranqueños en las de televisión Informes especiales, vamos a aparecer el día martes en vivo a la mañana En la emisión vamos a tratar de tener unas conexiones en directo como lo hemos hecho tradicionalmente durante los dos años anteriores Continuamos con este sistema trayéndoles y haciendo interacción entre los presentadores que van a estar allá en Cartagena Haciendo enlaces con los televidentes, con los mismos presentadores que están acá para que sea algo más ameno Y pues obviamente las noticias que tienen que ver con el tema del reinado Todo el tema de lo que acontece con el día de día de las reinas Pues eso va a estar ahí con el cubrimiento que ya nos ha caracterizado Aunque la señorita Santander no esté presente en esta versión del reinado El canal les mostrará todo lo que ocurra Detrás de cámaras, cosas curiosas, el ascenso real y más novedades del reinado nacional Porque Barranca Bermeja merece estar bien informado Y todo lo pueden encontrar en detalle por enlace televisión Que está más cerca de ti Acompáñanos